¡Largaron el clásico Ciudad de la Plata! Grupo 2 para la escala internacional. Salen en lucha los competidores. Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado. Intrao de la pista el 1, Rigoni. Pequeña ventaja sobre la número 3, Ataclantz, que va decididamente en busca la vanguardia. A cuatro cuerpos lo viene haciendo por el lado. Intrao de la pista el 2, Rudy Trigger. Cuarto, ubicación abierta. Viene corriendo el 5, Express y Smart. Viene ganando treno por el centro de la pista abierta el 9, Eliseo. Pasan la señal de los 800 metros. Dominó la lliga, la número 3, Ataclantz. Estira dos cuerpos de ventaja sobre Rigoni. Se viene arribando por el centro de la pista el 2, Rudy Trigger. Más abierto lo viene haciendo el 5, Express y Smart. Muy abierto lo viene haciendo por el centro de la cancha el 9, Eliseo. Enfrenta la señal de los 400. Ya están en el tiro derecho final. En la vanguardia el 3, Ataclantz. Estira dos cuerpos de ventaja sobre Rigoni. En la recarga viene atropellando por el centro de la pista el 2, Rudy Trigger. Abierto lo viene haciendo el 5, Express y Smart. Últimos 150 metros para el disco. Va a verlo, Ataclantz, el 3, pequeña ventaja sobre el 2 que va decididamente. Busca la muera abierta el número 5. Pocos metros para el disco. Cabeza a cabeza abierta. Domino el 2, Rudy Trigger. Saca tres cuartos de ventaja sobre el 3. Ataclantz. Y cruzar en el disco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Clásico Ciudad de la Plata. Grupo 2 para la escala internacional. El triunfo de Rudy Trigger. Caballeriza Parque Patricios. Entrenadora María Cristina Muñoz. Yokey Francisco Fernández González. El señor administrador del hipódromo, el doctor Mariano Cohen. Entrega la copa al propietario. Recibe el señor Tatino Ibáñez. Seguimos con la entrega. El escribano Alfredo Sivero hace entrega a continuación a la entrenadora. Recibe María Cristina Muñoz. El señor gerente de carreras, Bernardo Lalane, hace lo propio con el jockey. Recibe Francisco Fernández González y familia. Y a continuación, el señor administrador, el doctor Mariano Cohen, hará entrega del cuadro donde se refleja el triunfo de Rudy Trigger al jockey. Recibe Francisco Fernández González. Los invitamos a pasar al frente para la foto grupal, para el recuerdo de esta décimo sexta carrera. El clásico Ciudad de la Plata, Grupo 2. La última prueba de esta reunión inolvidable en el hipódromo de la Plata. Felicitaciones a los triunfadores. Gracias por acompañarnos en el hipódromo. Francisco Fernández González. Hoy te llevaste 5 pruebas. Te llevaste las más importantes. Qué sé yo, no sé. Felicitarte y decirte qué sensaciones tenés después de haber corrido todas las carreras que corriste y haber ganado 5 pruebas en una reunión. Nada, contento como profesional, agradecido a mi equipo, a mi representante, a la gente que confía en nuestro trabajo, que aposta con buenas montas. Si no, no tenemos resultado. La verdad que quiero agradecer a todos ellos por la confianza y la oportunidad de conducir a esos caballos. Bueno, tengo que preguntarte en primer lugar por ese fenómeno que es Miriñaque, con el cual te entendés, pero de maravillas. Y que me des tu opinión, porque vos montás muchos caballos. ¿Qué sensación te deja cada vez que corres a Miriñaque? Bueno, Miriñaque es un chiquito con un corazón inmenso. No hay juicio que ha demostrado desde que empezó su campaña. Es un caballo que lo lleva en mi corazón. Para mí es uno de los mejores que ha tenido la oportunidad de conducirlo. Y nada, se lo merecía la carrera esta, como es el bancho del año pasado. Es un gran caballo, se lo merecía. Y ganó como debería. ¿Y Rudy Trigger, che? Porque en la última carrera no había rendido lo que rinde él habitualmente. Y hoy volvió. Sí, la verdad que el otro día, el sábado pasado, el caballo corrió abajo del esperado. Tenía un poco de miedo porque estaba muy cerca la carrera. Pero los caballos cuando son buenos superaron todo. Y cuando tuve que poner el corazón acá arriba, puse y ganó una carrera que era complicada. Bueno, ahora hablamos de Fernández González. ¿Qué hay de cierto que tenés una oferta para irte a correr afuera? No, tuve. Tuve a principios del año, pero ya descasté. Me quedo acá en Argentina. Ya estoy acá con mi familia y sigo acá. Sí, seguís acá con nosotros. Bueno, para nosotros es un gusto verte correr. Siempre es un gusto charlar con vos también porque mantenés la misma humildad. Sos el líder de la estadística. Hoy acabás de ganar 5 carreras. Siempre la misma humildad. Por eso saludamos que te quedes con nosotros. Nos gusta ver competir a los mejores acá. Bueno, muchísimas gracias. Argentina es mi segunda casa. Un país que me ha recibido muy bien. Y bueno, todo lo que se lo debo a la gente por la confianza. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a usted, gracias a gente que ha acompañado nosotros acá en el CIDIERMOS. Muchas gracias. Francisco Fernández González con nosotros. Así le ponemos el broche de oro a esta reunión histórica en el Hipódromo de La Plata. Gracias. 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 Gracias.